Ella es quien está detrás de la voz del control de mando, su nombre es Olivia y hoy cuenta con 12 años portando este uniforme. Ante el llamado de una emergencia, es el primer contacto para que los elementos operativos lleguen al lugar. Tienes que ser paciente, buscar palabras claves para tranquilizarnos siempre y cuando obtengamos la información que queremos. En un principio estuvo en el área de seguridad ciudadana, es decir, en las calles. Pero al nacer su hijo solicitó un cambio para poder estar con él más tiempo, algo que sus compañeros le reconocen. Yo la conozco desde aproximadamente como 9 años, ella desempeña muy bien el trabajo acá y cuando sale de su trabajo tiene que ver a sus hijos. El esfuerzo grande es educar al hijo, hacer su trabajo. Desde muy temprano llega a la base de la policía municipal para cumplir con sus labores, lugar donde a menudo recibe una visita especial. Es un niño tranquilo, grandote, acá viene a veces, platica con los compañeros y está muy a gusto, muy contento con el oficio de su mamá, muy orgulloso. Olivia, además de ser oficial de la Corporación de Seguridad Municipal, mezcla el rol de ser padre y madre a la vez. Mi amor de madre me dice, tengo que poder y hay días que sientes que dices no y no, por Dios, pero no, dices, me levantas porque te levantas y vas porque si tú no te aplicas nadie se va a aplicar por tu hijo, porque en realidad así es, los hijos, las madres mayormente somos las que velamos por los hijos, ¿no? No podemos esperar que vengan otras personas y nos digan, no te preocupes, nosotros vamos a ver por él. Entonces tienes que sacarlo adelante tú misma. Reconoce que ser madre ha sido el mejor regalo que ha podido tener, su hijo ya se siente parte de los uniformados. De hecho, mi hijo conoce a la mayoría de los compañeros en que a veces me viene a ver o me viene a buscar, entonces sí, él se siente parte de la policía también. Ella merece estar en el cuadro de honor, no solamente por el trabajo que todos los días lleva a cabo para atender el llamado de emergencia de los meridianos, sino por la labor imparable de madre para que sola haga a su hijo un hombre de bien.